Bienvenidos, mi nombre es Tobias Ezequiel Rodríguez, soy ayudante de segunda de la segunda cátedra de Histología de la UBA y hoy vamos a hablar de la lengua como órgano. Bueno, es importante remarcar que esto lo que pretende ser es un complemento adicional y no reemplaza de ninguna forma la bibliografía oficial de la cátedra. Bueno, vamos a plantearnos los objetivos. En primer lugar, conocer la anatomía e arquitectura de la lengua, reconocer el tipo de epitelio que encontramos en la lengua y distinguir las estructuras relacionadas al epitelio a fin de conocer sus funciones y ubicaciones anatómicas. Relacionar el tipo de tejido muscular con las funciones del órgano y por último advertir el rol de la lengua como órgano inmune. Bueno, vamos a describir las generalidades de la lengua. A simple vista, uno puede darse cuenta que este es un órgano macizo. Sin embargo, está organizado en capas, así como lo hacen los órganos huecos. Esto es así, ya que la lengua se encuentra en la cavidad bucal y formando parte del piso de la misma. Es por eso que su organización histo-arquitectural es como la de un órgano hueco. Cuando hablamos de capas, sabemos que vamos a tener una capa mucosa, que ahora va a ser descripta más adelante, y luego una capa muscular. Algunos autores también describen que en la parte ventral de la lengua, es decir, en la parte inferior, encontramos una capa submucosa, es decir, tejido conectivo por debajo de la mucosa. Hablando ya de lo que es la mucosa, está formado por un epitelio, que va a ser un epitelio plano, estratificado, no cornificado. Por debajo tenemos un tejido conectivo, primero va a ser un tejido conectivo laxo, y luego va a hacerse más denso, y vamos a encontrar distintas estructuras. Acá tenemos el epitelio, por debajo el tejido conectivo, y encontramos estas estructuras que son glándulas seromucosas. Es decir, que son glándulas que van a tener acinos mucosos, que acá vemos que están coloreados de forma más pálida, y acinos cerosos, que tienen que tener una tensión que es más vasófila. Acá también se puede ver un conducto. Bueno, ahora vamos a describir las papilas linguales, que son estructuras que van a estar formadas por la mucosa de la lengua. Tenemos distintos tipos de papilas, que son llamadas según su forma, y que van a tener distinta ubicación y distintas funciones. Una cosa que quiero remarcar, primero, es que tenemos un surco terminal en la lengua, que estaría donde estoy pasando el cursor ahora. Este surco tiene forma de B, de B corta. Y en el vértice del surco encontramos el foramen ciego. Por delante de este surco vamos a tener los dos tercios anteriores de la lengua. En la parte dorsal de los dos tercios anteriores vamos a encontrar todas estas papilas que vamos a hablar ahora. Y por la parte posterior de este surco tenemos la raíz de la lengua o el tercio posterior. Delante de este surco terminal vamos a encontrar a las papilas calisiformes, en números de 8 a 16. Luego tenemos papilas foliadas, que se encuentran hacia los laterales de la lengua. Luego tenemos papilas filiformes, que se encuentran en casi todo la parte dorsal de la lengua. Y luego tenemos las papilas fungiformes, que se concentran principalmente en lo que es la punta de la lengua. Antes de pasar de diapositiva, me gustaría que presten atención a la cercanía que encontramos entre lo que son las amígdalas linguales, que son unas estructuras que vamos a hablar más adelante, y las papilas calisiformes. Acá podemos ver papilas filiformes, tienen una forma como de cono, que van a estar hacia un lado, y en realidad se encuentran hacia posterior. Vemos que no poseen ningún corpúsculo gustativo, y entonces sabemos que la función de estas papilas va a ser principalmente mecánica. Acá contamos con lo que son las papilas calisiformes, que son, como su nombre indica, papilas con forma de calis, que tienen un surco que es muy pronunciado. En este surco van a desembocar los conductos de las glándulas de Von Ebner, que son glándulas que tienen acinos cerosos. El producto de secreción lo que va a hacer es interferir en lo que es la percepción del gusto, ya que en este epitelio sí encontramos corpúsculos gustativos, como vemos acá. Una cosa a remarcar es que en esta imagen podemos ver que hay gran cantidad de tejido linfoide, y esto tiene que ver con su cercanía a las amígdalas linguales, que son un órgano o una estructura que van a tener una función principalmente inmunitaria, que está relacionada con la protección. Esto lo van a ver igual mejor en otro video. Luego tenemos papilas fungiformes, que también tienen capacidades en sal de gusto, aunque acá no podemos ver ningún corpúsculo gustativo. Y por último tenemos a las papilas foliadas, una al lado de la otra, en que vemos bien claro en el epitelio los corpúsculos gustativos. Bueno, vamos a inscribir el corpúsculo gustativo. Es una estructura encontrada en el epitelio de las papilas linguales, excepto las papilas filiformes. Es una estructura, acá tenemos un diagrama del libro Ross, que va a tener un poro gustativo por donde van a entrar los distintos químicos que van a sensar mi lengua y que van a hacer el gusto. Este poro gustativo en esta microfotografía estaría ubicado en esta parte. Luego tenemos células sensoriales, que básicamente son receptores de estas sustancias químicas, que lo que van a hacer es transformar este estímulo químico en un estímulo nervioso, que va a irse por los axones de nervios que van a llegar hacia el corpúsculo. Las células sensoriales las podríamos marcar como esta de acá o estas de acá. Luego tenemos células de sostén interpuestas entre las células sensoriales, que las podríamos marcar como estas o esta de acá. Es importante aclarar que todas estas células en su parte más superior o apical van a tener microvelocidades. Estas microvelocidades van a tener una función y es maximizar esta superficie para poder absorber estas sustancias químicas y de esta forma poder pasar este estímulo químico en un estímulo nervioso. Y luego tenemos a las células basales. Las células basales las podríamos marcar en la parte más basal del corpúsculo y la importancia es que son células con capacidad mitótica que pueden dividirse y dar tanto células de sostén como células sensoriales. Y ahora vamos a hablar de la parte muscular del órgano. Está formada por una gran cantidad de tejido muscular estriado esquelético. La importancia de este tejido muscular es que está asociado a lo que es el sistema nervioso somático. Es decir, que yo voy a poder voluntariamente controlar la contracción de este tejido muscular. Y esto es importante para las funciones del órgano. Vamos a ver que tenemos distintos cortes de este tejido muscular. Acá podemos ver una fibra muscular cortada en forma longitudinal. Y acá podemos ver cortes transversales de las mismas. En los cortes longitudinales voy a poder ver las estrías que son estrías transversales. Acá tenemos otros cortes de tejido, un corte longitudinal, un corte oblicuo y vemos tejido adiposo unilocular. Puede haber tejido adiposo unilocular principalmente rodeando a estas estructuras que vamos a tener estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Esto se trata de una arteria o una arteriola dependiendo del tamaño y esto es un nervio, un nervio mielímico. Acá tenemos otra estructura nerviosa que es un ganglio parasimpático. Sabemos que es un ganglio ya que son somas neuronales por fuera del sistema nervioso central. Podemos ver que estos somas van a estar rodeados de células satélites. Estas células satélites están de forma desordenada. Entonces podemos hablar de que es un ganglio autónomo. Y como estamos dentro del órgano y estamos lejos de la médula podemos decir que es un ganglio autónomo parasimpático. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El tejido predominante de la lengua es el tejido muscular. Acuérdense que es un tejido muscular estriado esquelético. Presenta una mucosa que posee un epiterio plano estratificado, no cornificado y que posee diversas estructuras. Principalmente lo que son las papilas y dentro de las papilas, excepto las papilas filiformes, encontramos los corpúsculos gustativos. Gracias a todo esto que hablamos podemos determinar que la lengua es un órgano con no solo la función digestiva que uno puede pensar principalmente, sino también que tiene una función sensorial, sentir el gusto, una función sensitiva, una función inmunológica y una función fonatoria. Bueno, ya que hablamos del foramen ciego, como estamos en lo que es la cátedra de histología, embriología, biología celular y genética, les dejo como tarea averiguar cuál es el rol embriológico de esta estructura, este foramen ciego, y cómo es que está formado. Esta es la bibliografía que usé, y acá dejo mi mail por si tienen alguna consulta. Les agradezco por su atención, espero que tengan una linda jornada y les dejo un saludo grande.